Hola amigos, aquí Joe, bienvenidos a un nuevo gameplay, al capítulo 2 de Limbo Vamos a seguir jugando este gran juego desarrollado por Playdead En el año, ¿en qué año fue? A ver, en el 2010 En el 2010 salió el Limbo, yo había dicho el capítulo pasado que 2008 y no me equivoqué, 2010 Pues bueno, vamos a darle, a ver qué tanto, qué tanto me falta Y bueno, vamos a quitar aquí la previsualización Ahorita a lo mejor se dan cuenta que, ah, que anijo se ve Ahí está Tengo la misma ropa que cuando jugué el Trek to Yomi Mira, mira, mira Acá estoy, menso Ah, qué baboso Ya lo había logrado Tengo que hacer que se maten entre sí Díganme De hecho no he visto si el audio está bien Parece que sí A lo mejor está más, está muy subido No sé Ahí, ahí díganme, ahí díganme si está bien Ya, ya, ya se escuchó cómo explotó Pero me suicidé Casi, casi Bueno, eso no sé si está vetado aquí en la plataforma Pero no lo digo en serio O sea, no lo digo como yo Como persona Ahí está, ahí está Adiós Ok, vamos a ver Vamos a ver ahora qué tanto me espera en el mundo de Inside Que así como el mundo de Trek to Yomi También es muy Muy violento A la madre What the fuck Ok Guay, guay Pero qué, qué tengo que hacer O sea, necesito una caja y por eso Pero Ok Se me hace que ya sé Creo Qué interesante Es que necesito Necesito Que una caja A ver No A ver A ver Vamos para acá No, 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 no Necesito que una caja se quede Chingado Ah, bueno No se fue Nada por acá Bueno, ya que estoy aquí No, no, no Ah, no se vale O no, sabes qué Ya sé Ah, pero No va a funcionar Porque Necesito que esté Necesito subir Primero Y luego necesito ¿Cómo chingado lo voy a hacer? Necesito una caja nueva O sea Una caja Una caja allá arriba Hay un punto en donde no No sé qué Se mueve Ándale Ahí se queda Acabo de pasar un puzzle Medio Cabronzón Bueno Bueno, ni tanto Pero ahora tengo que calcularle Que caiga de una manera Que caiga O sea Que caiga Arriba de la otra caja Eso Eso, eso, eso Eh, ok Pero no Esto no resuelve mi problema Que necesito una caja Para subir ahí ¿Cómo chingado? No resuelve mi problema A menos que Ahora que están ahí juntas No, se caen las dos Ah Me van a atropellar ¿Cómo chingados hago Que se quede una? Si se resbalan las dos O sea Se tiene que quedar una Pero no entiendo Cómo Porque las dos Se resbalan O sea Se ¿Cómo chingados? No entiendo como es. ¿Cómo diantres lo voy a hacer? No entiendo como es. ¿Cómo diantres lo voy a hacer? No entiendo. No entiendo que tengo que hacer. ¿Cómo le hago? Si tuviera tres cajas, bueno, pues, ok, pero son dos. ¿Cómo hago que dos? No entiendo como es. No entiendo como es. No entiendo como es. ¿Qué pex con eso? No entiendo como es. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Desgraciadamente necesito ayuda. Que mi mente no logra captar cómo voy a subir. O bueno, más que subir, que se quede arriba porque si hay manera de subir una de las cajas, pero se resbala. ¿Verdad? ¿Verdad? Tendría yo que subir. Es que tendría yo que subir en friega para que antes de que caiga yo aquí la sostenga. O sea, pero para eso necesito que esta caja no se vaya. Siento que es bien poquito espacio. No, o sea, no, ni de chiste llego. O sea, si hubiera manera, si hubiera una manera. Como no alcanzo, necesito una de las cajas. No, alguien también tiene esa caja. Ok, a lotes. ¡Ok, a lotes! Adiós. Gracias por ver el video. No, es que no alcanzó, no alcanzó. Está muy bañado. Ay, Dios santo. ¿Será que me retiro de los videojuegos? Porque estoy descubriendo que soy muy malo. Me gustan los videojuegos, pero me hacen sentir mal. Me hacen sentir mal el videojugador. Ay, Dios santo. Batman, no mames, no sabía que estabas en directo. Te hubiera dado raid. El Kiddai no me avisó. El Kiddai no te avisó. No, el Kiddai hace como... Yo ya no existo para Kiddai, de hecho. Este... Ahí se... ¿Cómo se dice? ¿El bot ahí andaba? Ahí andaba el bot. Es que... Es así, es así el asunto. ¿Qué onda Batman? ¿Cómo estás? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Listo, por fin. Después de media hora. Tuve que ver la maldita... Seguía en internet. Espérame, ¿qué? Ah, ok. Es... ¿Por si me caigo? ¿O no? ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ando God. Y tú ando con un chingo de calor que no manches. Odio el calor. Odio el calor y... Y sí tengo un chingo de calor. No, pero es que esto ya no se ocupa. Como que para qué me dan una escalera a un lugar... Que ya no se ocupa. ¿Por qué dices? ¿Trek to Yomi? Ah, sí es cierto. Se me olvidó cambiarle. Tienes... La... Toda la razón, Batman. Ay, güey. Es que no estoy acostumbrado a andar... Cambiando de juego. ¿Qué? 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 Viaje a la galaxia de Limbo. Si... Si saben a qué me refiero con galaxia de... De Limbo. Están tan viejos como yo. Pensé que era una... Es que estuve jugando por dos horas... El Trek to Yomi y Batman. Estuve jugando... Dos horas eso. El Trek to Yomi. Nada más que... Ya dos veces... Valió queso la computadora. ¿Valió queso la computadora dos veces? Y... Preferí... Como que sí... Sí le exige un poquito más a la computadora. No, no tengo idea de lo que es galaxia de Limbo. Qué bueno. Eso quiere decir que eres joven. Güey. Ahora... No manches, ya no sé... ¿Qué pedo? O sea, ya subí... ¿Tendrá algo que ver? O sea... Sí, sí... Ah, mira. Es que sí se vuelve a prender. Entonces sí necesito... Necesito... Que se suba... Esa caja otra vez. Digo, no otra vez. Quiero decir... Necesito subir esa caja. Pero yo no puedo subir. Ah, no, sí puedo. Galaxia de Limbo me refiero a los halcones galácticos. Ah, qué menso... No, pero no llego a... No, pero no llego a... O sea... Ah, cabrón. Ya... ¿Cómo diablos... Como quiera no llego? A ver, a ver. ¿Qué onda? ¿Qué andabas jugando en stream, Batman? A ver... A ver si esto sirve. Pero por... Espérame, súbete bien, niño. Niño. ¿Cómo diablos llego? ¿Cómo diablos llego? Ah, mira. Acá también se mueve. A ver... Vamos a ver... Esto sirve. ¿Qué onda, Vendetta? Carbo, te puedo acompañar en tu stream mientras lavo los platos. Pues claro que sí. Bienvenido, Vendetta. Hace mucho que no te veía. O sea, veía tu nombre ahí. ¿O has estado? No está muy emocionante este juego. Obviamente, pues es... Tiene lo suyo, ¿verdad? Y sobre todo si... Si te gustan los juegos así. Ok, ok. Ya, ya. Espérame, no te ves tan lejos. Maldita caja. Ahí quédate. Ahí será suficiente. Güey, ¿a poco no le voy a llegar tampoco? No llego. O sea, entonces... Necesito las dos cajas. No jodas. O necesito... Se me hace que necesito salir volando junto con la caja. Entonces... Quizás... Acuérdame. Ah, queda. Jugando un juego de un niño muerto. Ándale exactamente. Ya llegó Vendetta y Batman. Estamos de manteles largos. Sí, es cierto, es cierto. Aquí voy. Córrele, niño. Tengo que subirme la caja antes de que... Encienda la máquina. Ahora sí, vámonos. No manches, media hora. Otra media hora para ese puzzle. Ya sé por... No, sí. Se están volviendo bien complejos estas cosas. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ahora qué? No mames. No, no, no. Chale. A ver si me dejo caer por aquí. Ah, no puedo. Ah, no, sí puedo. Pero se me... Tengo el presentimiento de que no me va a gustar. Ah, la madre. No, no, no. Ouch. Este juego está más easy que la mamita de Chris... ¿Eh? ¿De Christopher? ¿Quién es? ¿Quién es Christopher? ¿Y quién es su mamá? ¿Quién es? ¿Parece sencillo? ¿Cómo va? A ver, ¿cómo va la canción de...? Parece fácil. Ok. Ya sé qué debía hacer. Y la reg... Y me partió en dos. Oh. Parece fácil, pero no es tan fácil, ¿eh? Supongo que esta caja... No la rompen los balazos, ¿eh? Ah, bueno, de hecho... Simplemente no me veía. Ay, güey. Uop. Ándale. Yo creo que esta caja... Me la debo de traer. Eh... O no sé. Ah, este me hace que... Se me hace... Es que necesito volver a activar la gravedad. A ver. Uop. Pero pues no llego. Chale. A ver si, por ejemplo, la... No, espérame. No tanto. Se partió en dos así como yo partí en dos a la mamita de Mar... Ándale así, mero. Es que... Como chingados. Es que tengo que... Tengo que... Tengo que volver a... Activar la... La gravedad. Normal. Pero como diablo. Chingado. O sea... Todos los puzles son así. Los puzles. No es bien. A menos que me falte una caja. No creo. No... en teoría necesitaría dos cajas porque por aquí ya no alcanzo y si me voy para acá a lo mejor hay algo y yo vamos a ver que hay por acá me tengo que traer la caja pobre mamita de Marcelo yo ni sé bueno terminé muy bien, muy bien que bueno que la ayudes a lavar los trastes eso está muy bien bendita tienes que ser más gentil a menos que así lo quiera a menos que así quiera que Batman la aparta no sé no llegó entonces chingado supone que por aquí está el elevador y la metralleta ¿será que tengo que buscar más cajas? a ver, deja caer esta caja wey, pero no tan lejos porque ahora si me va a disparar me va a ver estacionar esa caja por ahí no, es que no no puedo pasar es que me vuelve loco su mano oh no estas salen en la yuva canijo tengo mucho calor tengo mucho calor me no entender me no entender veamos como dijo el ciego ay ay creo saber creo saber a ver vamos a intentar a ver vamos a intentar a ver vamos a intentar no, a ver si jala gracias gracias al prenderlos por el comando de youtube para que vayan y vean los canales de youtube que tenemos échenle un oclayo ah pero si ya no tengo caja me voy a morir ay wey no no funcionó no funcionó donde quedó la caja a lo mejor tengo que hacer eso más rápido obviamente vamos a intentar una vez más como me puedo unir a los bugs acaso tengo que compartir mis datos bancarios es correcto o sea no tus datos bancarios no más bien tienes que compartir tu dinero no pero si ya eres parte de bugs vendetta de que hablas ahí estamos aquí estamos casi todos los días y en en discord también a ver espérame ya tengo otra idea vamos a ver vamos a ver si esto jala pues parece que sí nuestro dinero aquí hay otra cajita este ok ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ven para acá o sea tengo que hacer que por impulso de todos somos box exactamente todos son de box tiene que hacer con impulso ahi esta jaja jaja eso y ahora que oye pero pero no la puedo pasar por ahi a ver a menos que activa esta madre a ver no y ahora que la madre y ahora que box vive en cada uno de nosotros estamos dentro de ustedes sacan hijo bueno este yo no le diría así pero pues cada quien verdad si sienten si sienten al dentro de ustedes hablen de la policia se están queriendo propasar y si como la mamita del manolo cabroni aquí que pedo chale será será que tengo que activar a ver pues bueno hay que intentar ah que bueno está bien está bien está bien a ver cajita necesito que vengas conmigo cambio este por el gel eh sin mi consentimiento dice van ya ves hay que pedirles permiso estar dentro de ellos a ver que paso con la otra caja ándale mira que esta eh es todo otra media hora cada media cada puzle me tardo media hora en descubrir ayuda sufro de personalidad múltiple neta vendetta y como se llaman tus personalidades que hay que hay que tal uff 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 y recontra uff eso me echa cada cada puzle nuevo es quebrarse la cabeza a ver esto que es no tengo idea no tengo idea a ver ok ahí se quedó pero pero no puedo pasar ahí a ver entonces se activa esto a su madre es que aquí es para el problema es que como chingados viste fragmentado no la he visto todavía todavía no ha visto fragmentado con james maca boy dirigida por chamalán no la he visto digo ya nada más el spoiler de en que universo de que universo pertenece ese güey verdad es lo único no juegas o sea que cuando vaya al limbo tengo que hacer un puzzle para el determinado ándale exactamente bien contestado eso es el limbo puzles muy cabrones o tal vez no tan cabrones pero pues a lo mejor uno que no es tan inteligente o sea o sea como diablos como diablos le hago ruins eh eh jajajaja la las las por las Cuando llegue a Limbo Me lo va a pellizcar Sé porque ya me aprendí todos los hacks Viendo a Yahoo Ojalá Por ejemplo Aquí ya me atoré Otra vez Otra maldita vez O sea No sé por qué O sea los dos bloques Son indispensables Este Normalmente están así Necesito Que este se quite Para poder brincar En esas dos plataformas Y poder brincar en este El pedo es que Los dos Se mueven No manches Malditos puzles Se supone que hay que usar la lógica Pero la verdad es que no No encuentro lógica Y eso que yo me lo quería acabar En dos horas Y ya van Ya casi Hago tres Cachis Cómo le hizo Pero yo sí lo hice así A lo mejor Activo el magneto Prendo esto Y lo apago de inmediato Y no Ahí está Es como que Hay El magneto Así mero Así mero Estoy quedando bien mal No sé si sea Porque tengo sueño O porque de verdad Soy Papanatas Creo que no Creo que no debía hacer eso Chale Güey Ya Ya está bien Ya me morí Ok Next 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 Ay no manches Que necesito O sea O sea Cómo Mejor juega algo más fácil Como para ti No Se me hace que Me voy a retirar De los streams Estoy Me estoy Sintiendo mal Ya se va a acabar El stream She Se si She No, no estoy enojado La neta es que sí estoy cansado No sé si eso influye Aparte también siento Demasiado calor Siento demasiado calor Aquí me ven Aquí me ven muy bien Pero en mi espalda O sea, es que O sea, neta ya ni sé qué decir Ya no sé qué decir porque O sea, neta ya ni sé qué decir Ay, Dios, ay, Dios Ándale, me estoy cayendo para arriba Ahora sí, literalmente me estoy cayendo para arriba Pero ¿Cómo chingado le hago? Ajá, mañana me vas a invitar a Fortnite Es que no, no manches Se va luego, luego No me deja No me deja llegar Cabrón Está del nabo O sea, neta Así van a estar ya Todos los pinches Ay, no puede ser Ay, no, 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 no No me deja No me escapa No me gusta Ay, no, no No me da Aunque Sismo Mes Vedo Y Em ¡Ay! ¡Sí lo alcancé! ¡No, mam! ¡Ay, chingada! ¡Puta madre! ¡Ay, no quería jugar! El pinche título no se cambió ¿Eh? ¿Sí? ¿Se tuvo que haber cambiado? ¿O de qué hablas? Hablas de otra cosa, que nada que ver ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Pinches! ¡Pinches puzzles están más cabrones que los de Inside! Que creo que la semana pasada Le dije Insane ¡Wei, wei, wei, wei! ¡No, mam! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No, machos, tu vida! ¡No, mamá! ¡No, si le alcanzaba! ¡No! ¡Wei! Gracias por ver el video 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 No alcanza a correr el pinche monillo de mierda Ay... Ah, no mames Hay una metralleta allá abajo Como ching... Ah, ok, a ver, a ver No... No... Es que sí, ya sé, ya sé cómo Creo saber cómo... O no... O no... 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 No era por ahí No era por ahí O si Es que va ahí como que un panel Ah ya vi Ya vi Hay una madre Ah What Si está electrificado Como chingados No manches Estaba todo fríamente calculado Este es el final No Claramente no era por ahí Pues No sé La música está rara Ah no Esos son los vecinos ¿Qué pido con? Esos no Me salió de La verdad es que me salió Me salió de pura chiripada Pero que ya Ya fue mucho No No sé si Este juego Me sacó O me está sacando No sé Güey Media hora Ya caíste Hace dos horas Ya Termina de caer Me sacó Yo creo que más canas verdes O no estoy en el mood Bueno Mi rey Se te acabó el sufrimiento Seguramente 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 Lo hice terrible Este juego Lo hice terrible Y el Track to Yomi No Estoy muy mal Como videojugador Soy muy malo Las risas No faltaron Pero Híjole Estoy pensando Seriamente En retirarme Hola Hola ¿Tú ¿Quién eres? ¿Eres por la Que estuve batallando En un mundo Sin sentido? En un limbo Ok Nada más Porque ya es muy tarde Pero Este Si te fijas Que este Es el menú Del juego ¿Es el menú? ¿El final Es el menú Del juego? Ah Mira Si cierto Si 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 O sea Desde el principio Del juego Desde antes Que le pusieras Start Ya te estaban Diciendo Cual Era El lugar Final Nada más Que Ya había visto Algunas Teorías Sin haber jugado El juego Y si se fijan Ahí Se ve Dos montoncitos Raros Con 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 Moscas ¿Verdad? Ya poco Ya se acabó Ya se acabó Si quieres saber Que significa El juego El juego No te lo voy a decir Vete a youtube Donde hay Cientos de Teorías De fans Este Pero bueno Esto fue Limbo Este La segunda parte Aquí en youtube Fue un juego Que Si tiene partes Muy 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 creepy Muy Perturbadoras Creo Que Digo Yo no sé Desde Poner la araña Gigante Desde un principio Fue Bastante O sea Entras Como en shock Bueno no sé Pero Es una Es un animal Gigante Y luego ya Lo que sigue Del juego Ya realmente No les importa Las criaturas Los seres vivos Creo que Se centraron Mucho En las Maquinarias Y Ya ven que También había Un grupito De niños Que te querían Matar Y eso es Muy al principio Yo creo que Ya en la parte Final se olvidan De De esa parte Que puede ser Este Pues muy Perturbadora Muy creepy Lo vuelvo a repetir Porque A fin de cuentas Los puzzles Del final Pues si Estaban Complicados Estaban Te tenías que Romper Los sesos Pero ya Se sentían Literalmente Muy mecánicos Yo sé Que significa Si Pues yo Supongo Que Este O te creaste Tu propia Tu propio Significado O viste Videos en youtube Yo vi Videos en youtube Y yo puedo decir Cosas Pero realmente No sé Si la gente Lo puede interpretar Como lo quiere Interpretar Si quieres Si quieres Platicar ¿Qué crees? Me voy Un momento A cagar Y me pierdo El final Andale Al En lugar De llevarte Una tablet O el celular Para seguir viendo Mientras estás En el baño Te fuiste Pero bueno Ya para concluir Mis pensamientos Finales El final Era Puzzle Puzzle Complicado Lo pasas Y luego Otro puzzle Complicado Lo pasas Y no No te dan Una chancita De seguir pasando Y seguir disfrutando Sino que es Puzzle Tras puzzle Y además Ya se me hizo Cansado Ya al final Pues Ya viste Como rompe El vidrio Lo más probable Es que sea Un parabrisas Quizás tuvieron Un accidente Ah Creo que Haber visto Algo Seguramente Voy a ver Muchos videos De youtube Sobre esto Ya he visto Videos sobre Inside Iba a decir Otra vez Inside Inside El significado Del final Y todo Incluso Están muy chidos Como para hacer Videos Hay gente Que ya los ha hecho Pero bueno Me gustó El juego Pero siento Que si Exageraron Con esos Puzzles Muy mecánicos Y bueno Al final Eso de Estar Aunque entiendo O sea Eso que dices Batman De que Rompió el vidrio Y salió por el vidrio Tuve un accidente De auto Quizás la parte Final Donde Arriba es abajo Y abajo es arriba Significa Que el auto Donde iban Este Dio varias vueltas Y pues obviamente Pues en esos momentos No sabían Que era Abajo Y que era arriba Estaban cambiando Continuamente O sea Ha de ser Una de esas teorías Que seguramente Ya alguien Ya sacó Este La verdad Es bastante Perturbador Unas partes Donde había Niños Colgados O parecían Que eran Niños O bueno Unos niños Muy Violentos Asesinos Este Pero en cuanto Al juego Si me pareció Un poquito Frustrante Ya al final Digo También soy Manco Manco De las manos Y manco Del cerebro Y a lo mejor Por eso Por eso Me tardé tanto Pero bueno Ya hasta aquí Vamos a dejarla Ya duró bastante Muchas gracias Voy a despedir El video de youtube Y ahorita Despido De stream Muchas gracias A los que Vieron esta Saga De dos Dos capítulos De limbo Y hay speedrunners Que te lo terminan En una hora Pero yo como Juego los juegos Más Bueno Algunos juegos Por primera vez Este juego Lo jugué por primera vez El little Nightmares Que también está en el canal Lo jugué por primera vez El inside Lo jugué por primera vez Me tardé un poquito Pero Este bueno Ahí están Y pues A lo mejor A alguien le Llama más la atención A que te lo pases Bueno Ayuda verdad Ayuda a saber Qué hacer Cuídense mucho Aquí en youtube Y bueno Si quieren más streams Platicar con nosotros En vivo Váyanse a twitch Theboxmx En twitch Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Tchau Tchau Tchau